Si estáis aquí es porque queréis aprender cómo poner subtítulos de forma automática en YouTube de la forma más rápida posible así que voy a intentar no andarle por las ramas ya que hay muchos vídeos que duran 9-10 minutos que nos intenta explicar cosas que a mí me siguen dejando con dudas así que después de varios días intentando averiguar cómo se hace y qué es cómo funciona bien voy a explicaros un poquito cómo funciona todo este proceso bueno como veis aquí para empezar podremos ver cuáles vídeos que vídeos tienen subtítulos y cuáles no de los que nosotros tenemos y el primer paso sería ir a gestionar vídeos dentro de ir a gestionar vídeos aquí a la izquierda nos saldrá pestaña de subtítulos por lo tanto nos vamos aquí este será el primer paso el paso más importante que será ver si YouTube nos ha generado subtítulos automáticos o no lo más lo único que os puedo decir en este aspecto es que no siempre va a suceder esto vale si no salen los subtítulos automáticos estáis fastidiados hay una serie de idiomas para los que hay subtítulos y no he logrado encontrar ninguna solución para la cual si nuestro vídeo no tiene pues no funciona por ejemplo este que es mi último vídeo nosotros cuando le demos aquí vamos a tener diferentes opciones desde 0, 1, 4 porque esto es que yo he puesto subtítulos en inglés ahora os voy a enseñar rápidamente cómo se hace pero bueno entonces lo normal será que nosotros tengamos nuestra opción del canal que se configura donde podemos configurar lo que viene siendo el idioma del canal entonces nosotros tenemos título de descripción que está en español y subtítulos añadir cuando nosotros le damos subtítulos añadir es muy probable que no nos salgan los anuncios a veces a mí me pasa por ejemplo si este vídeo me han salido los he borrado porque estaba mal he estado trasteando mucho con este vídeo y ya pues no me salen los los subtítulos solucionar esto pues no hay porque YouTube no está generando bien los subtítulos realmente automáticamente hay veces que lo hace y hay veces que no y por lo que he visto hay mucha gente que dice pues que parece una solución buena y ya está una solución una cosa que a mí sí que me ha parecido que está bastante bien cuando me sale 0 porque cuando me sale 0 me dice configurar el idioma del vídeo establecer vamos a quitar esto por aquí establecer como idioma del vídeo determinado para mi canal que yo ya lo tengo puesto en español entonces aquí nosotros por ejemplo buscamos español y le damos a confirmar entonces cuando le demos a confirmar nos van a salir aquí subtítulos duplicar y editar y ya se nos ha hecho una transcripción de todos estos de nuestros subtítulos esto sería la situación ideal vale porque porque nosotros vamos a ver aquí los subtítulos y nosotros damos al play y podemos ir corrigiendo lo que sea estos son los subtítulos generados automáticamente vale entonces pues aquí en vez de bienvenidos no que sería el correcto pues vamos a poner bienvenidos ponía venidos nosotros los lo corregimos tanto como queramos podemos darle aquí para pausar mientras escribes y aquí haríamos las correcciones de los subtítulos que han hecho automáticos pero básicamente esta sería la situación ideal le damos a publicar y cuando le damos a publicar ahora nos sale como español idioma del vídeo y español y automático ya que hacemos si queremos poner subtítulos en otro idioma si queremos poner subtítulos en español lo que tendremos que ir será a la pestaña de contenido normal tendremos que ir a para editar ese vídeo en concreto que era este y a la pestaña de edición normal nos vamos a subtítulos y es desde aquí desde donde se añaden los idiomas desde la otra pestaña sólo se pone el idioma de nuestro canal entonces nosotros por aquí ahora vamos a inglés a ver dónde está el inglés aquí está el inglés entonces cuando añadimos idioma podemos añadir la transcripción del título que eso pues lo puedo hacer luego porque ahora se estoy enseñando la transcripción de los subtítulos cuando se nos han generado automáticamente es cuando nos va a dejar el traducir automáticamente si sabéis inglés pues podéis ir corrigiendo podéis ir traduciéndolo si os parece bien lo publicamos por lo tanto ahora mismo nosotros acabamos de crear subtítulos automáticamente en español y en inglés y en el idioma que queramos ya que nos va a traducir automáticamente youtube como ya digo quiero que sea que tengáis muy claro que es muy importante saber que a veces no funciona y ya está a mí en este vídeo no me está dejando simplemente no me está dejando y me da parece a mí transcribir los subtítulos hay veces que os funcionará hay veces que no funcionará cuando vamos a la pestaña de subtítulos pues os saldrá desde aquí si podéis hacerlo o no os van a ser bastantes opciones y entonces podréis decidir si lo queréis publicar o no por ejemplo a veces os van a salir os va a salir aquí otra opción y que vais a sobre escribir pero luego no os van a salir o sea tenéis que elegir si esto está bien tenéis que muchas veces sí tendréis que revisarlo pero no vais a tener que escribirlo porque eso va a ser lo más tedioso así que nada espero que os haya gustado el vídeo quería hacer este tutorial rapidito para explicaros cómo se ponen los subtítulos en youtube si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós